Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más de Rainbow Six aquí en el canal y en este vídeo, amigos y amigas, que no va a pasar por editor, vamos a ver el élite de Castle que ayer, bueno, lo enseñaron en la revelación, lo tuvisteis aquí en el canal como Short lo tuvisteis en TikTok como TikTok y lo tuvisteis aquí, vaya, que lo vimos igualmente pero ahora ahí está, dentro del juego, aquí lo vemos, 1800 créditos 06 es lo que vale diría que como cualquier otro élite, la verdad, efectivamente aquí lo tenemos y nada, ayer lo vimos como tal, vamos a verlo dentro del juego, vamos a ver la animación ya terminada vamos a ver el uniforme dentro del juego y vamos a ver absolutamente todo ahí vemos la skin para las armas y sinceramente, de primeras, me parece un ñordo por no decir otra cosa, Pablo, es que joder, de verdad, hay veces que te quejan mucho o lo que sea chavales, que queréis que os diga, es que yo soy sincero, a ver, a mí esto, si la cámara me quiere enfocar yo os lo digo, pero es que a mí esta skin no me gusta nada, es que este uniforme creo que es un uniforme que ya he visto anteriormente como bundle en Castle, quiero decir no es muy, ¿sabéis lo que quiero decir? no es muy trabajado, ¿no? como un élite que vale 20 pavos la verdad que tal, es este, bueno, ¿qué os parece? la verdad que ahí lo tenemos, ¿no? detalles, vamos a ver qué tiene, tiene en este caso 4 skins, tiene la skin universal del élite para sus 4 armas, para la UMP, para la escopeta de los FBI, para la super suerte y para la 5-7, también se acompaña con un chibi, que está bastante guapo, de hecho es calvo el pavo, ¿eh? el puto chibi, me gusta, una cartita, el legendario, perfecto obviamente, la pose de victoria, de MVP, que ahora la veremos, y skin para Castle, ¿eh? esto realmente sí que es lo que mola, la puerta de Castle sí que es cierto que mola bastante vamos a ver lo que es la animación de victoria, porque sinceramente creo que está guapa, ¿eh? creo que está bastante, bastante guapa, aquí lo vemos con la mesa y todo, ¿eh? con la puta mesa y todo, a ver cómo le mete la patada esa, ¡toma! que calentada, la animación sí que me gusta, la animación sí que es cierto que me gusta pero es que chavales, vamos a verlo, ¿eh? vamos a verlo, yo creo que este uniforme lo he visto yo alguna que otra vez ya en Castle, quiero decir, hay skins, hay uniformes que se parecen muchísimo, vamos a verlo, ¿eh? vamos a verlo, ah mira, si no tenemos más uniformes que esto a ver, yo no es por ser hater, ¿eh? pero a mí me ha parecido ver, de verdad, un uniforme que se parece muchísimo a este, ¿eh? os lo digo completamente en serio, tío, no me jodáis hay un bundle por ahí de Castle, tío, circulando que se parece muchísimo a esto, tío, no me jodas de verdad, ¿eh? creo que es así, vaya, a lo mejor me estoy fumando un porro, estoy en modo hater y yo que sé, acepto que me critiques abajo en los comentarios pero es que chavales, yo creo que esto, para opinión de todo el mundo creo que para ser un élite de Castle, que Castle, aparte, es un élite que llevamos esperando muchísimo tiempo hay gente que lleva esperando este élite muchísimos años y joder, que lo acaben sacando así, tío la verdad, pues no sé, y esto cuesta, pues eso, 20 dólares 1800 créditos, ¿cuánta pasta es? yo creo que son 20 pavos, 1800 créditos 1000 pavos, eh, 1000 pavos digo yo, tampoco te emociones pavos, tu puta madre son 20 pavos, son 20 pavos porque no te puedes comprar 1800 créditos a lo mejor si has ahorrado y tienes lo que sea del battle pass o lo que sea pues a lo mejor sí, te metes 10 pavos y tienes, eh, con los créditos tal, te lo puedes comprar pero si no tienes que meter 20 pavos, ¿no? entonces, que al final el precio es lo de menos porque todos los élites valen esto pero yo a lo que me refiero con el precio es que verdaderamente yo creo que no merece la pena la verdad, 20 pavos por esta skin no sé, dejádmelo vosotros aquí abajo en los comentarios pero me parece algo bastante, bastante chusta la verdad, me parece algo bastante, bastante mediocre sinceramente, poco trabajado, poco trabajado hay por ahí filtrado otro élite de Warden que literalmente es un copia y pega de un bundle que tenemos a día de hoy no me está gustando últimamente como están haciendo las cosas Ubisoft con, bueno, el equipo de Rainbow Six con los élites, la verdad no, es que no no creo que literalmente se estén calentando mucho la cabeza tipo en ideas y todo eso y, pues eso solo quieren aprovecharse de que mucha gente está esperando este tipo de élites que salgan como salgan los van a comprar pasó mucho con el élite de As en su momento que fue un élite súper esperado y luego salió, pues bueno como lo que salió eso os estoy hablando de Outbreak hace ya unos cuantos años pero bueno, al final yo que sé dejadme opiniones aquí abajo en los comentarios amigos y amigas un placer como siempre like, su obedeción se agradece y nos vemos en la próxima chao, chao adiós, adiós